Correr es un acto libertario. Cada persona tiene sus propias razones para hacerlo. Sin embargo, existe una tendencia mundial en la que se puede correr y ejercitarse mientras se recoge basura. Se trata de Plugin, un movimiento que nació en Suecia en 2016 y que rápidamente se ha popularizado en todo el mundo. Hace seis años llegó a México bajo la iniciativa de Plugin MX. Su cofundadora, Elisa Patiga, nos explica el por qué deberíamos comenzar a practicar esta actividad. Plugin es una tendencia sueca que empezó en 2016 y consiste en correr y recoger la basura que encuentras a tu paso. El creador de este concepto se llama Erik Alström. Él es un sueco amante de la naturaleza y bueno, pues él hizo esta palabra, que es la conjunción de dos palabras, que una es plockaup, que en sueco significa recoger, plockaup, ajá, y de jogging, pues de trotar. Entonces para él fue como, ay bueno y si lo juntamos, plockaup, plockaup, plogging, ya quedó. En realidad en sueco es plocka y ya en inglés o en internacional es plogging. Y bueno, me dedico 100% a esta iniciativa socioambiental. Nosotros empezamos en febrero del 2018 con la primera actividad y me permite hacer como muchísimas cosas. Yo estudié ciencias ambientales y por muchos años me ha gustado la gestión de residuos. Así que esto de recoger la basura en la calle nos ha permitido conocer un poquito más de qué es lo que generamos residuos sólidos urbano en la Ciudad de México y pues que te das cuenta de los tipos de plásticos y los materiales que están mezclados y también mucho de los patrones de consumo, de nuestros patrones de consumo. Y un ejemplo es que como a las botellas de PET, por ejemplo, les podemos echar una colilla de cigarro o una servilleta o he visto últimamente muchos empaques de papitas, por ejemplo, y lo echan en la botella, ¿no? Entonces que eso es algo que deberíamos de cambiar porque ya no, si no, ya no se puede reciclar. Y son entrenamientos funcionales, algunas dinámicas divertidas de integración y de trabajo en equipo, pero son muy, te generan risa, ¿no? Haciendo ejercicio. Esa es como parte también de nuestra consigna, que la gente vea que es padre moverse, es divertido hacer ejercicio. En un parque, ¿no? No necesitas estar encerrado en un gimnasio para moverte. Sabes que hemos aprendido a lo largo de los años que el que te levantes a hacer ejercicio, todos sabemos que generan estos neurotransmisores o estas hormonas de la felicidad y que nos hacen sentir muy bien y nos conecta con el bienestar. Pero además, cuando recoges la basura, te genera esta sensación de ya hice algo por mi comunidad, por mi ciudad, por el planeta. Entonces, mucha gente dice, me siento súper satisfecho de haber, y se toca en el corazón, me siento súper satisfecho de haberme levantado a hacer el ejercicio, me reí, ¿no? Me la pasé muy bien, hice algo por mi cuerpo y además ayudé al medio ambiente. Entonces, esa es una de las razones, porque sí te conecta con esta sensación de bienestar. O sea, físico, emocional, mental y de, ah, sí se puede hacer algo fácil, ¿sabes? Recoger la basura no me cuesta tanto, no es tan feo, no es tan asqueroso. Que cualquier persona puede hacer vlogging, no necesariamente tiene que sumarse a un grupo, así que si tienes ganas de salir a caminar, agarra una bolsa, un costal y recoge los residuos con los que te sientas cómodo. O sea, porque no vamos a poder limpiar la ciudad ni un parque en un solo día, porque se sigue generando residuos, pero pues lo que tú hagas siempre suma y ayuda. Si quieres saber más sobre esta iniciativa y saber dónde y cuándo es la próxima convocatoria, puedes visitar las redes sociales de Plugin MX. ¡Gracias!